He notado que un montón de gente, o sea, si vienes aquí a la ESCA es de... El Shane, Shane, el Shine, el Shine, el Shine, el Shine, como que todos compran el Shine, ¿qué es? No, no, nos pueden explicar a los que no somos de aquí, ¿qué es el Shine? Es un círculo donde vamos a estudiar. El Shine. Shine es una fábrica china que explica niños. Y el Shine es un círculo de estudio que organizamos todos los de aquí a la ESCA, güey. No, justo pues es un bar que está aquí, güey, caminando a unas cuantas cuadras. Está chido porque están buenas las promos. No es promoción hacia el Shine, ¿eh? Por cierto. Sí, güey, el Shine ya sacó aquí su promo. Al rato ves en el talk de Shine, hablando de... A ver, si van, no regresen. A ver, ¿a qué voy? Si vas a ir al Shine, ve al Shine y ya. La neta es que luego sí hay anécdotas de profes que te cuentan como, nah, ese güey entró bien Shineado al exágeno. Y no está chido, banda. Digo, yo se los dejo como consejo, me sirvió.